si de que amigos vamos a hacer por acá lo que es un una entomata dita y luego que vamos a hacer unos huevitos también por acá fritos así de que ya la cebollita ya estaba por allí y bueno aquí vamos a echarle otro tomatillo así es de que continuamos amigos así es de que esto lo vamos a hacer así diferente porque de todas maneras pues va a quedar desechito amigos cuando ya se cocine así es de que de una o de otra forma que lo parta va a llegar al mismo cocimiento que le va a quedar para que lo haga rodajeado o lo haga así en pedacitos hijo y pues también estaba pensando echarle chile verde amigos pero lo vamos a hacer en otra ocasión porque ahorita solamente vamos a echar tomatillo como una entomata dita y luego después de que estén los tomatillos cocinados vamos a proceder con lo que es los huevitos amigos así es de que ahí va quedando ahora más voy a ver si tenemos por ahí algo de consomé bueno así es de que seguimos te mencioné que le iba a echar consomé pero que hay por ahí un cubito amigos bueno como nosotros saldo en salvadoreños lo conocemos el cubito así es de que ahí va esto va a quedar calidad amigos bueno así es de que lo vamos vamos a ir maneando esto ah vamos a darle más jueguito porque es que muy poquito tiene y pues para que se vaya ya mezclando lo que es el tomate con la cebollita ya frita por ahí más el cubito que le he echado amigos eso es para que agarre un saborcito muy bueno y ahí va dando ya el toque vean ya se va aguardando el tomatillo ahí va quedando si es de que continuamos ahí vamos pausando poquito para mientras sigue el avance amigos bueno seguimos amigos aquí vean voy a tener que echar uno más un tomatillo más porque es que me salió otro cliente entonces ya no me alcanza eso que tengo porque es que tengo unos clientes por aquí quedó un poquito eh con melones podemos decir así y pues quieren que se les ponga ahí en el plato suficiente porque si no hay tan eh murmurando que uno les vende caro y no les echa mucho este comidita con que por ahí así de que así como le estoy echando un tomatillo más va a tocar amigos echarle otro par de huevitos más porque es que para quedar un poco como quien dice bien full así de que bueno ahí vamos ahorita le vamos a echar también amigos un poquito de orégano para que agarre un toquecito más calidad así de que le damos más jueguito también por ahí vamos porque es que ya el primero ya se estaba quedando de a punto amigos pero bueno vamos a hacer una pausa mientras consigo lo que es el oreganito bueno amigos así de que aquí va a ver le vamos a echar poquito porque es que no vaya a ser verdad que se me pase la mano pero yo creo que con eso estamos bien bueno así como ya le echamos el oregano amigos y el tomatillo que le eche de último ya está dando punto también así de que procedemos a medirlo para que se revuelva todo y quede buenísimo todo acá así de que voy a proceder también a sacar ya a preparar por ahí los huevitos para poderlo echar a levantarlo vean acá voy a proceder a poner este tomatillo por acá en este platillo hondo porque en esta misma cacerola vamos a proceder a echar lo que son los huevitos y pues queremos una entomatadita aparte de los huevitos porque no los vamos a hacer revueltos con el tomate prácticamente vaya procedemos amigos a echar un poquito más de aceite híjole y así está bien bueno ahora procedemos amigos a echarle la cebollita para que el huevito no nos quede chiquilloso amigos ahí está yo creo que con eso y pues este poquito de tomatillo que le quedó le va a dar un toquecito por ahí así de que va a quedar con saborcito estos huevitos que vamos a hacer y le damos un poquito más de fuego vamos a hacer vamos a hacer unos seis huevos porque estos huevos son pequeñitos así de que vamos a hacer unos seis huevos más la entomatadita y unas tortillitas que también tenemos por ahí ya queda listo lo que es la cena amigos porque aquí ya es alrededor aquí en Canadá son a las como a las diez creo yo de la noche así de que procedemos a echarle los huevitos como les menciono están pequeñitos ahí vamos y para mientras bueno yo estoy poniendo aquí los cascarones en la cocina pero a mí me gusta amigos siempre tener por acá un trapito y luego limpiar rapidito porque si no se pega amigos se pega acá en la cocina y después cuesta vean yo esto lo que hago siempre he dicho reo he hecho una limpiadita bueno procedemos procedemos amigos con la salita bueno yo le voy a echar con los deditos así es de que al gusto amigos aquí esto se le echa al gusto no salado no tan simple bueno así es de que procedemos a menearnos y ya casi vamos finalizando lo que es este bonito video preparándoles acá estos huevitos revueltos amigos y a mí bueno esto es al gusto verdad a mí me gustan un poco doraditos pero en este caso como tenemos la empomata lo vamos a dejar un poquito no tan doraditos lo vamos a dejar así un poco no crudos sino que que queden jugositos bueno vean ahora ya va quedando amigos ya va quedando se le que ya casi lo voy a ir dejando así porque como les digo no lo quiero dejar muy doradito porque aquí mi cama agrógraco está ya con un apetito tremendo bueno así de que bueno vean acá está la entomatadita y los huevitos revueltos o picados como ustedes quieran llamarle así de que ya le apagamos lo que es el jueguito y lo vamos dejando así de que bueno lo vamos a dejar hasta acá amigos ya quedó saluditos y hasta el próximo videito así de que aprendan amigos para que así pues uno se se pega una comidita al gusto bendiciones y o o o o o o o